Las últimas noticias están ardiendo en Coapa, en primer lugar. Sorprendiendo en el primer partido del torneo, el entrenador André Yardín realizó cambios significativos en la alineación del América, brindando oportunidades a jugadores con menos minutos y jóvenes en la primera división. A pesar de la convincente victoria por 2-0 sobre los solos de Tijuana, Yardín ya adelantó que se avecinan nuevos cambios. En cuanto a las modificaciones para el enfrentamiento con los solos, el lateral derecho Kevin Álvarez regresará al once titular, ocupando el lugar dejado por Miguel Lallún, quien se retiró recientemente. En la defensa, Yardín optó por Igor Liknovsky y Ramón Juárez como defensores centrales titulares. La incógnita sobre la posición de lateral izquierdo persiste, con Luis Fuentes, experimentado jugador del club, y el recién llegado Cristian, Chicote, Calderón como opciones. Calderón, con un buen desempeño en los últimos juegos, podría mantenerse como titular en los próximos partidos. En medio de rumores sobre la posible salida de Álvaro Fidalgo, se especula que el español podría recuperar la titularidad si elige quedarse en el club, gracias a su sólido rendimiento en el Apertura 2023 y los Playoffs. Otro jugador que podría regresar al once titular es Alejandro Sendejas. Además, los delanteros Julián Quiñones, Diego Valdés y Henry Martín, considerados piezas esenciales por Yardín, están cotizados para mantener la ofensiva fuerte. En el último partido contra los solos de Tijuana, la alineación titular del Club América contó con Luis Ángel Malagón en la portería, la defensa compuesta por Israel Reyes, Kevin Álvarez, Cristian, Chicote, Calderón y Ramón Juárez. Emilio Lara actuó como defensor central, mientras que Santiago Naveda y Salvador Reyes formaron la pareja de mediocampistas. Sebastián Martínez ocupó la posición de media punta, mientras que Irín Hernández y Román Martínez fueron los delanteros. Finalmente, la destacada figura Brian Rodríguez podría estar a punto de dejar el club, abriendo la puerta a posibles negociaciones, quizás con Chivas. Los rumores indican que el jugador uruguayo podría tomar nuevos rumbos, lo que podría resultar en movimientos en el mercado de fichajes. El club más cercano a su contratación es su ex-equipo, Peñarol. Gibran Araije, de TUDN, informó que Brian Rodríguez está cerca de dejar el América, y hay especulaciones sobre posibles refuerzos, destacando el nombre de Sebastián Pérez Buquet, una promesa del Guadalajara. En una entrevista con TUDN, el dueño del club afirmó que, en caso de salidas, buscarán reemplazar inmediatamente con talentos mexicanos, siendo Buquet uno de los nombres más deseados por los directivos azulcremas. ¿Qué falta para que el Club América cierre el fichaje de Sebastián? Según Transfermarkt, su valor de mercado es de solo un millón de euros, la cantidad necesaria para que el club y color pague al equipo de Guadalajara. Amigo, ¿estás de acuerdo en que Sebastián Pérez Buquet es un buen sustituto de Brian Rodríguez? Comenta aquí abajo.